Los Nasa, los Coconucos, los Totoroes, Ínganos y Guanacos son algunos de los pueblos que hacen parte de la comunidad indígena en el Cauca. Según el Consejo Regional Indígena, son cerca de 11 asociaciones de cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas a lo largo y ancho del departamento. Bueno, tenemos una estructura y somos 9 consejeros que lo integra el Consejo Regional Indígena del Cauca en el marco de la estructura en donde son elegidos en cada zona. En la zona, por ejemplo, tenemos 9 zonas, 11 asociaciones de cabildos y en esas 9 zonas sale un consejero elegido. Ya luego en un congreso o en una junta directiva ampliada se elige un representante legal, que en este periodo, por confianza de las autoridades, me correspondió a mí. Bueno, este bastón es el símbolo de autoridad. Es el símbolo de autoridad que lo identifica a uno ante el pueblo y los colores que lleva la bandera, pues la bandera roja, que siempre lo han identificado en el Consejo Regional, pues es el símbolo de nuestras luchas, de la sangre, de nuestros mártires, de nuestros compañeros caídos en este proceso. Y el color verde es nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza se encuentra todo, la tierra, el ser vivo, todos nuestros ancestros, los espacios de vida. Y eso representa el color, por eso solamente vienen dos colores, solo son dos colores los que representan la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca. En la sesión especial realizada por el Congreso de la República en Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, conversamos con integrantes de la comunidad indígena. Este fue el contundente llamado que realizaron al gobierno nacional. Que el señor presidente tenga la valentía de darnos la cara, porque es que él por todo nos dice que no. Mira, estuvimos en Monterilla, en el pasado paro que hubo, y se esperaba y no llegó. Fuimos a Caldono y no llegó. Entonces eso no demuestra que él nos tiene miedo, pero la verdad es que es el único presidente que se ha negado. Y le decimos al gobierno que nosotros, y venimos con la propuesta, es que ahorita nos están asesinando, nos están acabando. A nuestros dirigentes, a nuestras autoridades, a nuestras guardias que nos están asesinando. Y eso nos ha traído ya problemas internos de la comunidad, porque sabemos que ya, bueno, si no hay seguridad para nosotros, ya no podemos vivir en nuestro territorio.